Bienvenidos a Ecuador Como te hablas choclo de todo un poco venga Cervecita gratis, cervecita gratis Champions El día de hoy es muy especial El día de hoy realmente es único Porque el día de hoy vamos a regalar Cien cervezas Como sabrá en la vida de youtuber generalmente es difícil Porque esto de los viajes Michan A uno le cuesta Le cuesta la comida Todo le cuesta Por esa razón nosotros tenemos auspicios Y durante toda esta vida de youtubero, facebookero Instagramero Tiktokero Hemos tenido auspicios de muchas cosas De ropa, de helados, de zapatos Pero nunca Nunca Una marca que ha pasado fronteras Una marca que cuando la ves dices Es mi Ecuador el alma Una marca que nos ha recordado Las mejores vivencias del colegio De la universidad Una marca que cuando ves Un encebollado Un motecito Unas tripas Un 31 Dices Ufff Una marca que al igual que Raimi Café Tú dices Esto es de Ecuador Así que mis champions Quiero dar la bienvenida A la marca más importante De identidad ecuatoriana Así que un aplauso para Pilsener Bravo Generalmente los embajadores de una marca Siempre nos están regalando producto Pero esta vez Pilsener se lució Y Pilsener nos regaló Full system O sea Este es como que el sueño De cualquier universitario Imagínate tener en la cajuela 15 cigpars Por esa razón hemos decidido Venir hasta el Parque Navarro Porque aquí es un festival De comidas increíbles Y hay desde Moroche Empanadas 31 La tripita La famosa tripita Mishki Menestras De asados Es un festival De comidas ecuatorianas Y para toda la gente Que está acá Y que compra comida Pues que mejor Que regalarle una cervecita Como para que disfrute De un platito ecuatoriano Con la cerveza más ecuatoriana Del país Ya está viniendo la gente Estamos por acá Muchos buscan la foto Pero yo les voy a dar cerveza Mi chavo Aguante Estás suscrito al canal ¿Cómo se llama Minori? Chobotas No, este Ahí está Ahí está Ahí te la dejé Ahí te la dejé ¿Y si te has suscrito al canal? No No Ya me suscribo ahorita Por sinceridad Tengo Sinceridad entre todo Mi chavo ¿Estás suscrito? No ¿Estás suscrito a mi canal? Yo si veo sus videos Pero no estoy suscrito Uy no Bueno ya Bueno ya Pero por seguirme Ahí yo le doy cerveza No, no O sea Seguir nomás Ya Ahí está Tenga mis años Suscríbase en el chavo El regala cerveza Claro ¿A quién no le gusta? ¿Y estás suscrito a mi canal? Claro que sí También en Instagram Ah también en Instagram Ah ya Uy no No Tengo la cerveza Suscríbase en el chavo Él te regala cerveza ¿Ya? ¿Estás suscrito? Sí ¿Y cómo le digo a mi noche? ¿A la tuya? No sé cuál de todos ¿A la tuya? ¡A la tuya! ¡A la tuya! ¿Le gusta la cerveza? Sí ¿Estás suscrita a mi canal? Sí Sí Segura Segura Y si le digo así Así como la de los infieles A ver Su celular ¡Ja ja ja ja! Porque nos vamos a preguntar ¿Qué era yo? Ah ya ya Si está Si ha estado suscrito ¿Estás suscrito? Un poquito de chivo Con Prisioner Tenga ¿Y estás suscrito a mi canal? Sí Muy bien ¿Seguro verá? Segurísimo Ahorita yo con mis infieles Le reviso el celular verá Sí A ver ahí está Ah sí Sí está Venga la cervecita Mi música ecuatoriana Intercambio Empanado de moracho Con cervecita Tenga No mamá sí Muchísimas gracias Qué gusto Dios me pague Muchísimas gracias Sí Muchísimas gracias Ya Sí ¿Le gusta? Venga Pero está suscrita a mi canal ¿Verdad? Ya me suscrito No está suscrita No, 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 no No sigas No, no sigas ¿Cuántos años tienes? Tres Por qué no 드� volatility Tres Ah ya, uh entonces no have haga dola La Pirắngender si le gusta ¿Y con qué come la Pirắngender a la vez? Una tripita ya Apuntado ya, pero si está suscrito a mi canal, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí tiene cervecita también. Bueno amigos, suscríbanse al canal de Champ, que él regala cerveza. Cerveza, gracias. ¡Oye Chino Chuy! ¡Ataca! ¿Eres de Loja? Uy, mijo, ya, desde Loja, toma ya, cervecita. ¡Mijos, ven! Los lojanos son bien recibidos de aquí. Si les gusta la cerveza, pero... No, si, estén suscritos, no estén suscritos. ¡Ah, ya, qué bacán! Suscríbanse al Champ, él te da Phil Center gratis. Mi música ecuatoriana. Vienen desde los New Yorks, que próximamente vamos a estar el 7 de agosto, en el desfile de la ecuatorinidad. ¡Muchas gracias! ¡Riquidísimo, gracias! Salud, te agradezco. Perdón. Ellos vienen desde España. Nosotros les vemos siempre ahí en YouTube. ¡Ay, qué bacán! Sí, sí. Un gusto. Vinieron desde Cusco a pegarse unas tripas y yo también como tripita con pinche de... Muchas gracias. Pero si estás suscrito al canal verás. Sí, sí, seguro. Yo te sigo. Ahí está. Así como ese programa de los infieles. No, no, no. 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 Ve, por ejemplo, atrás mí hay una pareja típica que generalmente come una tripita, pero no está tomando algo. Ve, ve nomás un pedacito vecino. Cervecita. Gracias. Joder, me he vuelto. Suscríbase. De Chanda Cerveza. Obviamente también no nos olvidamos de los besis. Como para demostrarles que también hay. Aquí ve. Hay morcillita. Hay mixto de fritar a menudo. Abas con chocolate. Papitas con cuero. Venga, venga. Cervecita para usted. Guatita con seco de pollo. Mi besi, tenga una cervecita para que se sirva usted. Muy amable. Y usted una horchata. Dios le pague, Dios le pague. Una rica horchata. El puesto 12 tiene la... Ay, se cayó. Ve, morochito. Morochito con empanadas. Mi besi. Gracias. ¿Le gusta la cerveza? Claro que sí. Gracias. Cristiñitos, una cervecita. Muchas gracias. Guatita también. Esas papitas con cuero también aquí. Uff. Caldito de 31. Aquí mi besi. Uh, Dios le pague. Mi besi. La cervecita. Venga. Uff. Imagínese unas tripitas de aquí con una cervecita. Es más. El próximo cliente de las tripas le damos unas balas. Uff. Uff. Un guironizo. Y ahora, Dios mío, no puede ser. Este es el claro ejemplo de lo que representa Quito. que no me llores más, cuando ya no esté. No pita. Aquí tocó hacer conversa con los besis, porque. Fue más. Está, está lloviendo cada dos minutos. Y, ya se fue la gente. Pero aquí hacemos la conversa. Je, je, je. De paso, le regalamos una prisoner para, para, para. Este amigo. Gracias. tripita aquí mientras que nos mojamos de ahí seguimos comiendo la tripita la danza de la lluvia mi chan para que escante está funcionando está funcionando me gusta la cerveza no le gusta la cerveza no puede tomar cerveza una cervecita en serio en serio le digo venga caserita las famosas tripas doña fabiolita como te haba choclo de todo un poco venga cervecita gratis cervecita gratis como este parque vienen muchos de extranjeros ellos son de grecia se pidieron una tripita y obviamente nosotros le vamos a dar una pierce del para que disfruten pero yo no comunicándome en ingles ya nuestro guía todo mañanito welcome to ecuator por la compra del caldo de 31 una pierce del gratis hay que hacer promoción a todos los negocios michan las almejas por la compra de las almejas una pierce del gratis una pierce del por su tripita aquí el mijín me quiso regalar una tripita pero yo dije dios te pague amigo mejor yo te regalo una pista pero aguanta está suscrito claro no no está por la intención de querer me brindar mi potomala gracias a la cervecita para ser gratis caldito de 31 con una foto del champ solamente me quedan dos canelas o una cervecita y un canelas los besos que amables que son que vengan a mí desde otavalo mi chamba que bacán qué gusto qué gusto te gusta te gusta la cerveza la pierce está suscrito a mi canal en facebook también te sirve una cerveza para los de otavalo muchachos les gusta la pincel están suscritos a mi canal gracias suscríbanse al chambel te da pils en el gratis al ver si que estaba riendo una cervecita aquí sufriendo la lluvia mi don tenga solo me falta una sola me falta una fue más de 99 99 cervezas sólo hace falta una y ya estamos esperando a la próxima persona que diga los huevos pero usted sí le gusta la televisión y si está suscrito a mi canal tú por tu mami se ganó una cerveza tu madre nadie te amará como yo te amé sinceramente mi chambi se logró el objetivo lo que va a ser con esas 100 cervecitas más bien así le damos la bienvenida a cualquier marca que esté dentro de la familia del champ regalando 100 cervecitas así que ya saben espero que les haya gustado espero que lo compartan si están suscritos al champ el champ te regala cerveza te regala cerveza pils en ello recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo nada como una pils en el condena tripita ah 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 ah